... Amigas, amigos de Gilotzingo, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Gilotzingo en otras ocasiones. ¿Sí? La última vez que estuve fue en 2007 y de nuevo estamos con ustedes y de una vez les adelanto que voy a regresar a Gilotzingo en febrero. Voy a estar de nuevo aquí con ustedes. En esta ocasión venimos a informarles de cómo está nuestro movimiento. Ustedes aquí en Gilotzingo son testigos, han sido protagonistas de todo este proceso para buscar un verdadero cambio en el país. Aquí en Gilotzingo, en el 2006, ganamos la presidencia de la República y así sucedió en la mayoría de los pueblos de México. Pero un grupo, una mafia, un puñado de potentados nos cerró el paso, nos robó la presidencia porque querían tener a un incondicional en los pinos. No para gobernar al país, para representar con dignidad como lo merece el pueblo de México, sino para que tuviesen ellos ahí a un representante y sobre todo para que no se llevara a cabo ningún cambio en el país. Cuando uno se pregunta por qué hicieron el fraude, porque no quieren que haya ningún cambio en beneficio del pueblo. Por eso echaron a andar toda una guerra sucia, acuñaron la frase, trajeron publicistas, mercenarios del extranjero y acuñaron esa frase de que yo era un peligro para México. Porque lo que no quieren es que cambie este régimen de opresión, de corrupción, de privilegios, de injusticia. Por eso fue también muy importante no desanimarnos después de ese fraude. Desde luego nos dolió mucho, hubo mucha tristeza, llantos, porque estaban fincadas las esperanzas de millones de mexicanos, sobre todo de la gente humilde y de la gente pobre. Pero teníamos que ponernos de pie y seguir adelante. Y fue muy buena esa decisión. Ahora se debe de subrayar eso, porque hay veces que no se advierten las cosas o las decisiones que se toman. ¿Qué hubiese pasado si después del fraude nos hubiésemos desmoralizado, nos hubiésemos hecho a un lado, aún más si hubiésemos transado con los de la mafia del poder, si hubiésemos negociado? Entonces, ahora no habría ni siquiera la esperanza de que algún día las cosas cambien en beneficio del pueblo y en beneficio de la gente humilde y de la gente pobre. Por eso fue buena la decisión que se tomó. En este tiempo he visitado todos los municipios del país, los 2038 municipios de México. Visité también los municipios indígenas, de usos y costumbres, el estado de Oaxaca, para alentar a la gente y que no se apague la llama de la esperanza. Y por eso estamos de nuevo con ustedes aquí en Gilotzingo para decirles que vamos hacia adelante, que no podemos resignarnos, no podemos aceptar esta realidad de injusticias, esta situación tan lamentable por la que se está atravesando. Esto que está sucediendo, que ustedes no solo lo saben, sino lo padecen, la falta de trabajo, el que los ingresos no alcancen, ni siquiera para lo más indispensable, la inseguridad, el miedo, la violencia. Por eso tenemos que seguir adelante para lograr un verdadero cambio, lograr el renacimiento de México. Y ese cambio, por razones lógicas, obvias, no se va a dar de arriba para abajo. Porque a los potentados está más que demostrado, aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, a ellos siempre les va bien. Aquí me podría pasar todo el día poniéndoles ejemplos de cómo, a pesar de que la gente está sufriendo, ellos siguen haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Además, los que mandan en este país, que son alrededor de 30, porque estamos como en la época de Porfirio Díaz, y a lo mejor peor, porque entonces eran 300 los hacendados que mangoniaban el país, ahora son 30. Muchos de ellos ni siquiera viven en la ciudad, viven en el país, viven en el extranjero, se pasan la mayor parte del tiempo en el extranjero. Esa cacica sindical, el Mester Gordillo, vive en San Diego, California, en Estados Unidos, y vienen de vez en cuando, hola, van a ver, hace como un mes, porque hizo ya alianza con Peña Nieto, fue en Peña Nieto a verla a San Diego. La mayor parte de ellos tienen casas cuando están en México amuralladas, en donde tienen helicuertos y ahí baja o sube el helicóptero, los lleva al aeropuerto, ya sea a Toluca, cualquier parte y de ahí al extranjero, cuando se mueven por las calles del país, van en carros blindados, rodeados de cuaduras. Entonces, pues a ellos ¿qué les puede importar la situación del pueblo si ni siquiera viven aquí? Entonces, por eso tenemos que buscar que haya un cambio en México, no aceptar esta amarga realidad, esta situación tan difícil por la que se está atravesando. y tenemos que pensar que así como el cambio solo se puede dar de abajo hacia arriba, que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, así también tenemos que tener muy en cuenta que si no hay un verdadero cambio, si no hay una renovación de la vida pública, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación, esto ya se pudrió, aquí ya no hay más que llevar a cabo una purificación de la vida pública, tenemos que luchar por eso para que haya en México una auténtica democracia, ese es el primer paso, que hay un gobierno del pueblo y para el pueblo, lo que hay ahora no es democracia, lo que hay ahora se llama o se definió desde la época de los griegos como oligarquía que signifique el gobierno al servicio de unos pocos y desde entonces también se definió que la democracia era el gobierno del pueblo y para el pueblo y eso es lo que necesitamos en el país para que de esa manera las riquezas de la nación y del pueblo se distribuyan con justicia y alcancen a todos, no es posible que México sea un país rico con pueblo pobre, país que tiene a pesar de que no han saqueado por siglos muchos recursos naturales, es de los países más ricos del mundo, todavía hay oro, hay plata, hay cobre, petróleo, gas, tenemos recursos energéticos, tenemos bosques, un pueblo heredero de una cultura milenaria que precisamente por eso tiene una gran vocación por el trabajo, ahí está el ejemplo de los que por necesidad se tienen que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera, están enviando a sus familiares 24 mil millones de dólares cada año, ya las remesas son la segunda fuente de ingresos en nuestro país primero el petróleo y luego las remesas si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente no saldría adelante en ninguna parte, aquí no se puede progresar porque aquí han cancelado el futuro para millones de mexicanos le han cerrado las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio por este acaparamiento porque han convertido en virtud la codicia porque el único dios de esta gente es el dinero entonces a lo mejor no tendríamos viabilidad ni como sociedad ni como nación pero tenemos esos recursos ¿por qué entonces no salimos adelante por esta mafia de poder por esta oligarquía? porque cada tres años cada seis años es lo mismo nuevas camadas de ricos gente que llega a los cargos nada más con el objetivo de hacerse grande con la riqueza mala vida y sigue el saqueo en estos últimos 30 años desde que están aplicando la política llamada neoliberal que es una política de saqueo ahora aparece en México el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios tenemos más multimillonarios que en España que en Italia que en Canadá que en Francia solo nos gana Estados Unidos Japón y Alemania y eso no estaría del todo mal si no hubiese al mismo tiempo tanta pobreza entonces ¿cómo se han creado cómo se han generado esas riquezas? pues con el sufrimiento de la gente son los que se han quedado con los bancos con las empresas públicas con las reservas mineras los que aparecen en la lista de los más ricos del mundo entonces lo que queremos es que eso se termine que haya una democracia para distribuir con justicia las riquezas del país y distribuir también con justicia el presupuesto porque no es nada más que hayan concesionado 25 millones de hectáreas para la explotación minera a nacionales que hayan concesionado